Terminar. Teresa Cobo, del Imparcial, pregunta si, es una pregunta dirigida al alcalde, si está de acuerdo con crear un plan Marshall y pedir eurobonos a la Unión Europea para España y qué medidas prioritarias considera que se deben llevar a cabo para recuperar el turismo, que es un buque insignia de Madrid, cuando todo esto pase, obviamente. Considero que estamos en una encrucijada histórica, no solo en España, sino también en el conjunto de la Unión Europea y, por tanto, también respecto a las instituciones comunitarias. Esto quiere decir que no soy yo quien le tiene que decir cómo se tiene que solucionar esta cuestión, pero lo que sí le podemos decir a la Unión Europea es que se tiene que solucionar y, por tanto, que tiene que avanzar en ese proceso de construcción europea, amenazado en los últimos años por el escepticismo de los ciudadanos, en cierta manera, pero también por las críticas de populismo de uno y otro signo, que han puesto en duda el proceso de construcción europea, cual, algunos, desde luego, defendemos fervientemente una España dentro de Europa. Por eso es el momento de que la Unión Europea también tome ese liderazgo, por eso es el momento de que la Unión Europea esté a la altura de esta encrucijada histórica, por eso es el momento de que la Unión Europea le demuestre al conjunto de todos los Estados miembros y de los nacionales de los Estados miembros que va a liderar la solución a la situación en la que nos encontramos. No seré yo el que le diga cómo tiene que hacerlo, sino que con eurobonos o con plan Marshall, pero sí lo que le digo a la Unión Europea es que tiene que liderar este proceso y que, por tanto, tiene que liderar la salida, porque es la forma más rápida de poder fortalecer definitivamente el proceso de construcción europea en el que nos hemos embarcado después de la Segunda Guerra Mundial y que, desde luego, ha propiciado que Europa viva los mejores años de su historia contemporánea. Por tanto, yo creo que este es el momento de que la Unión Europea lidere, este es el momento de que la Unión Europea aglutine y agrupe dentro de su seno y dentro de sus instituciones a todos aquellos que creemos que Europa no es el problema, sino es la salida precisamente a los problemas y, por eso, entiendo que debe ser el que lidere en este momento. Pero sí también, en este ámbito económico, a mí, al margen de las soluciones que se puedan adoptar en el ámbito europeo, sí me gustaría indicar y recalcar, insistir, que en estos momentos está pendiente de la decisión del Gobierno de la Nación que el Ayuntamiento de Madrid y otros ayuntamientos puedan destinar de forma inmediata el dinero que tenemos previsto para amortización anticipada de deuda, en el caso de Madrid, 420 millones de euros, a paliar los efectos económicos y los efectos sociales que se van a derivar de la pandemia del coronavirus. Y, por tanto, que depende únicamente de una decisión política, que estoy seguro que va a apoyar la práctica totalidad de los partidos políticos, porque son conscientes de esta situación, que esos 420 millones de euros, en estos momentos, van a estar mejor en la calle, paliando los efectos de esa emergencia social y económica que en la amortización anticipada de la deuda. Y es una reclamación en la que desde este ayuntamiento, y estoy seguro que en unión del resto de ayuntamientos de España, vamos a plantear, porque no admiten demoras ni esperas, porque la crisis no es ya el día después, la crisis está aquí. Y, por tanto, cuanto antes se adopten medidas para paliar esos efectos económicos y sociales, antes podremos salir de esa crisis. Por eso digo que hay 420 millones de euros que dependen sencillamente de una decisión política del Gobierno de la Nación para que puedan ser puestos inmediatamente para reactivar la economía y para paliar las consecuencias sociales de la pandemia. Gracias. 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 Gracias.